La famosa bola de fuego que se ve en las selvas de Colombia. La famosa bola de fuego que se ve en la calle. no tengo idea papá, que la tengo echele la madre y verá que espanta no se apaga como ahorita al parida al parida hijueputa vayase hijueputa vayase hijueputa vayase gonorrea ay ahora se sienta odiosa ay mira se va dejando alcanzar voy a acelerar un poquito mas candente y 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